Mirándote a los ojos Jurería que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tal Quizá para mañana sea tal ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de vida Es una flor que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Llévate el paraguas por si no es Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Sienta bien ese vestido Sonríete Que no sospeche que has llorado Y a mí déjame Vaya preparando mi equipaje Ay, perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 Ay, ¿por qué? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Oh, 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 oh Oh, 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 oh